Hoy vamos a preparar crepe de chocolate con plátano, una delicia francesa. Bienvenido a Enamórate de la cocina, vamos a empezar. En una licuadora o termomix ponemos 2 huevos y batimos. Vamos a añadir 300 ml de leche y 30 gramos de mantequilla derretida con sal. Si es sin sal tenéis que añadir media cucharadita de sal. Batimos también, ahora vamos a añadir 120 gramos de harina. Y vamos a batir por unos 2 minutos para que se integre bien la harina. Y ya está lista nuestra masa para la crepe. Ahora vamos a poner a calentar una sartén con un chorrito de aceite de girasol. Vamos a pasarla por toda la sartén y luego vamos a retirar todo el exceso de aceite para que solo quede untado el aceite. Dejamos que se caliente bien la sartén y empezaremos a hacer las obleas. Porque es el nombre que tienen cada crepe. Son obleas. Ya está caliente la sartén. Hemos puesto ya un cacito. Con la ayuda de un palito de madera vamos a darle vuelta a la crepe. Ahora de momento vamos a esperar que se haga bien para poder darle la vuelta y que se haga el otro lado. Voy a poner el plato al lado de la sartén. Así tenemos más cómodo para irlas sacando cada que estén listas. A ver, parece que ya va a estar. Bajamos un segundito más. Y vamos a darle la vuelta. Como ven he usado el palito introduciéndola por debajo para poder darle la vuelta. Dejamos un ratito. No llega a un minuto, son segundos. Podéis mirar también con el palito como va. Y ya está, ya está. Voy a hacer una segunda crepe. Y así que sepáis que me quedan 8 crepes de esta mezcla, de esta medida. Entre 8 a 9 crepes pueden salir. Por si queréis hacer más, podéis hacer doblando la receta. Ya tenemos la segunda crepes. La ponemos en el plato. Ya están todas las crepes. A mí me han salido al final 9 lobleas. Ahora vamos a cortar el plátano. Para hacer el emplatado de esta deliciosa crepes de origen francés. Buenísimas. Tenemos el plátano cortadito. Y yo he comprado crema de cacao. También si tienen tableta de chocolate la pueden derretir. Y con el chocolate derretido queda riquísimo. Echamos la crema de cacao. Ponemos unos pocos plátanos. Y doblamos en forma de triángulo. O le puedes dar la forma que tú quieras. Yo voy a hacer alguna más. Ya veis que fácil, que rico. Para una cena, para merienda del crío. Están buenísimas. Vamos a emplatar. Yo pongo unos platanitos más por encima. Y le añadimos un poquito más de crema de cacao. Y ahora vamos a probar esta delicia. Mmm, que aroma a chocolate. Mmm, buen provecho. Gracias. Si te gustó esta receta, te animo a que te suscribas a mi canal. Enamórate de la cocina. Allí encontrarás una variedad de recetas. ¡Suscríbete! ¡Gracias!